10 en compañía. Te lleva a disfrutarlos. Y como bien te informáramos ayer, el día 14 de noviembre se conmemora el día mundial de la diabetes. Ayer estuvimos charlando con el doctor Argonz, hoy lo vamos a hacer con la doctora Laura Maffei, endocrinóloga, directora del Centro Médico Laura Maffei, sobre estos temas, porque sin dudas concientiza, ¿no? Esas fechas que puntualmente se instauran, se establecen, sirven para aprender un poco más e informarnos. ¿Qué tal, doctora Maffei? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno. Bueno, y estamos llevando adelante este día mundial de la diabetes. Exactamente. Y como siempre, digamos, creo que es importante, como vos lo dijiste recién, aportar en estos días que son especiales, un poco nuevos conceptos o nuevos paradigmas, o digamos, en qué podemos mejorar la atención de nuestros pacientes con diabetes, ¿no? Y poder entender que ser un paciente con diabetes no es fácil y que requiere mucha motivación, mucho estímulo, mucha concientización y que, bueno, el paciente diabético no puede estar solo con su enfermedad, él tiene que aprender a convivir con ella, pero que debemos ayudarlo a sostener su control metabólico desde un equipo que tiene que trabajar en conjunto. Hay algunas campañas que están hablando sobre diabetes y relacionado con el miedo, ¿no? Tener miedo a tener diabetes, a llevar una vida bien, regular, normal, digamos. ¿Es así como medio un mito esto? Esto es posible, pero se requiere, digamos, un paciente con diabetes, tenemos dos tipos de diabetes, ¿no? Tenemos la diabetes del joven y la diabetes del adulto. Un paciente con diabetes del joven puede hoy, tiene realmente infinitas posibilidades para llevar una vida totalmente normal y han hecho deportes, realmente tienen un entrenamiento y una capacitación hoy en día y una educación y posibilidades terapéuticas que realmente son muy importantes y se avanza cada vez más. Así que se requiere, obviamente, de un control y de una organización por parte del paciente y de una motivación, pero, bueno, esto es lo que tenemos que poner todos cuando tenemos alguna enfermedad, la que fuera, ¿no? Pero se ha progresado muchísimo. En lo que es referencia al paciente con diabetes tipo 2, es decir, aquella que aparece con los años, que implica un agotamiento progresivo del páncreas, que ha tratado de formar, que formó insulina, pero que esta insulina no ha sido, ha encontrado una resistencia para su acción y esta insulina es la que ayuda a que el azúcar entre a la sangre, perdón, a la célula y a partir de ahí hasta tenga energía, pero que con este proceso en el cual interviene el sedentarismo, el aumento de peso, hace que el páncreas, bueno, no pueda vencer esta resistencia y se vaya agotando. En este proceso generalmente es más difícil también concientizarnos porque aparece de a poquito, el azúcar alto en la sangre no duele, no molesta, existe el falso concepto de un copotito de azúcar, pero no es nada. Y esto implica, después de tantos años de vida, bueno, adoptar un estilo de vida saludable que nos viene bien a todos, sin embargo no todos lo adoptamos, ¿no? Es decir, hacer actividad física, tener una dieta equilibrada, controlarnos, cuidarnos. Doctora Maffei, cuando decimos eso, que es clave lo que usted dijo recién, cuando vemos los análisis, un poquito de azúcar no es nada. Si nos cuidamos, si no consumimos, la realidad es, ¿cuál es? ¿No consumir azúcar agregada o alimentos con dulces? El azúcar en sí, aquellos alimentos dulces y que tienen azúcar, pan directamente, como hidrato de carbono, es como yo les dijera que tiene como el ladrillito directamente apto para sufrir su proceso de absorción y pasar a la sangre en forma directa. Así que el aumento de azúcar que trae a la sangre es rápido y alto. Hay otros hidratos de carbono, como el pan, el arroz, las harinas, que en vez de ser un ladrillito ya suelto, es como un trencito. Entonces hay que liberar el azúcar a partir de estos hidratos de carbono de cadena más larga. Así que el azúcar sería cada uno de los trencitos, ¿sí? Cada uno de los vagoncitos de este tren. Entonces hay que trabajar, el organismo tiene que trabajar para cortarlos y liberarlos. Entonces esto hace que se vaya absorbiendo más relajadamente y que el pico de glucosa en la sangre no sea tan alto, de azúcar en sangre no sea tan alto o tan rápido. De todas maneras, tenemos que reeducar nuestra alimentación porque la realidad es que nuestra alimentación está cayendo en aportes negativos de grasas con cantidades general poco proporcionadas, en baja actividad física. Tenemos que hacer una reeducación alimentaria saludable para que, bueno, podamos incorporar las verduras adecuadas, la cantidad de proteínas adecuadas y la cantidad de hidratos de cadena larga, como les contaba. Antes se le sacaba todo hidrato de carbono al paciente. Ahora no se puede llevar una vida con algunos permitidos, pero tiene que estar realmente asesorado y la alimentación es básica y fundamental, así como lo es la actividad física. Un nuevo concepto también que se está instalando y que de a poquito va a tener que ser tomado porque en realidad la diabetes pesa muchísimo en su control en los presupuestos de salud porque el paciente diabético va a ir complicándose porque se diagnostica tardíamente y entonces para el paciente en su propio bolsillo, en su propia dinámica familiar, generalmente ya también se preocupa mucho porque, bueno, es el séptimo caso, es el séptimo causa de insuficiencia renal crónica y la primera causa de ceguera no traumática en el adulto. Entonces, esto, pacientes que suelen tener infartos, problemas de salud, cuando se complican, por eso tenemos que actuar antes y también para el paciente es un gasto y para su familia es una invalidez importante, así que todo esto lo tenemos que tomar para saber que necesitamos tener a los pacientes por ellos, por el gasto de salud, por todo, mucho mejor controlados. Bien, muy bien. Y hay un concepto que se llama control metabólico sostenido, es cómo ayudar a este paciente entre cada consulta médica. Sí. Y cómo ayudarlo también para lograr un buen control metabólico, porque el paciente no puede tampoco perder tantos días de trabajo en ir al cardiólogo, al nefrólogo, al diabetólogo, al nutricionista. Entonces, nuevos actores se están incorporando, los educadores diabetológicos, la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, pero bueno, todo esto va a tener que formar parte de un programa nuevo, novedoso, en los cuales los financiadores, las prepagas, el Estado, van a tener que pensar cómo reestructurar, porque la forma de, digamos, de manejar económicamente ese control metabólico sostenido, para que los profesionales puedan ayudar a estos pacientes a mejorar en su control metabólico para un beneficio para todos, porque acá el paciente gana control metabólico, se lo motiva y está mucho mejor y no se complica, así como el financiador, que no va a tener este peso tan grande del control de las complicaciones, y el equipo médico va a poder trabajar mucho más ordenadamente con todos los actores que se necesitan, nutricionistas, psicólogos, etcétera. Muy bien. Este es un nuevo, una nueva postura que se va a ir imponiendo. Genial. Muchísimas gracias, doctora Maffei, por ayudarnos a concientizar, en este caso, nuestros oyentes. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta entonces, hasta luego. La doctora Laura Maffei, endocrinóloga, directora del Centro Médico Laura Maffei, y tratando, claro, de puntualizar esta fecha, ¿no? 14 de noviembre, Día Internacional de Diabetes, y está bueno escuchar a todos los médicos y opiniones. La verdad que esto se hace una vez por año en general, las distintas patologías y enfermedades, y nosotros tratamos de hacerlo todos los días. No importa que sea el día, que no sea el día. Lo interesante es saber informar. Hay mucha avidez de conocimiento respecto a los temas de salud, y está bueno que profesionales prestigiosos nos brinden su tiempo y su aporte para enriquecernos en esto que tiene que ver con la vida, ¿no? Con la salud, que es lo más importante que tenemos. He dicho. 10 minutos para las 11 de la mañana.